Voy a utilizar el verbo de visibilizarte, por no decir inflarte, que ya reaccionaste también a lo de inflarte. No soy globo. No soy globo. Visibilizarte para la presidencia, quitándose una amenaza en la Ciudad de México. Es decir, tú eras una amenaza para la Ciudad de México después de la elección del 2021. Tú lo ves a Xochitl, ¿por qué las grandes posibilidades de ganar la Ciudad de México y optar por la presidencia? Si pierdes, ¿con qué te quedas? Bienvenidos a la noticia del día de hoy, 16 de julio del año 2023. Este es su canal Legión Vanguardia y el día de hoy les traigo a la senadora Xochitl Galvez. Esa personaje político que ha estado muy controversial en cuanto a sus actos. Ella dice que solo va a implorar amor. Dice que prácticamente lo que necesita este país es amor y que no hay rencores. Entonces, menos, menos a su partido que no la quiere, pero mucho menos a Alejandro Moreno, el traidor de este grupo opositor. Sin embargo, siempre ha dicho que no guardará rencor a nadie. Yo siento que más que rencor, o sea, por los sentimientos internos, debe haber lo que aclama la ciudadanía. La impunidad, ¿sí? Y que se haga justicia, porque realmente todo lo que ha sucedido con estos personajes que quieren, teniendo como carne de cañón a Xochitl Galvez, pues prácticamente ella no se ha dado cuenta de eso. O si lo sabe, se está haciendo como el tío Lolo. No quiere aceptar que en ese grupo opositor, en esa alianza, ella no figura, ella no va a gobernar, ella no va a ser nada más que simplemente el stock, la imagen de arrastrar con la ciudadanía algo que nosotros los mexicanos tenemos muy claro que no va a ser posible. Ella nos mintió. Dice que vendía tamales, que vendía gelatinas, cuando en realidad ha estado robando al erario y también en este tiempo que ha dicho que sus empresas no son nada regulares, pues en esta entrevista con el periodista Nacho Lozano queda totalmente humillada y le exhiben todas sus mentiras, en particular a este que está de su lado, Alejandro Moreno y a las partes del PAN que no están con ella. Así que vayamos directamente a la entrevista, o sea, perdón, a esta entrevista para que vean cómo este periodista arremete siempre con la verdad y como es costumbre ya contagiada por la euforia que tiene Xochitl Galvez, con su amigo que dice que aprecia mucho a Alejandro Moreno, pues esa va a ser la participación que va a tener en todo su proceso que dice ganará a la presidencia. Pero ya hemos dicho un ciego. Así que aquí le comparto esta entrevista. Veamos. Está dando nota desde hace semanas y está con nosotros en el estudio. Mi querida Xochitl, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué gusto, qué gusto tenerte por acá. Siéntate, por favor. ¿Qué cantidad de cruzazulinos? ¿Ya viste cuántos cruzazulinos? A ver, mira, supieron que venías y creen que eres como la dueña del cruzazul o la directora técnica. Y mira, pásale, Cristian, trae este... Y yo te voy a presumir algo, mi querida Xochitl. A ver, a ver, por allá, Marquito, tú me dices el cual. ¡Vamos, vamos! Que vaya perdida en el cruzazul. Yo también lo voy a cruzazul, hija. Yo también lo voy a cruzazul. Oye, ¿ya dijiste que vas a poner un estadio de cruzazul si ganas? Mínimo, ¿no? Mínimo, uno. ¿En dónde? No como 20 de béisbol, ¿no? Uno solo de cruzazul. Uno nada más. ¿Y dónde lo pondrías? Ay, pues que no sea la azteca porque ahí nos va a remar. ¿En dónde? ¿En dónde? Se me da algo otra vez, ¿no? Un campo Marte. Ah, bueno. Entonces, quiero preguntar, ¿existe esta impresión? Voy a utilizar el verbo de visibilizarte, por no decir inflarte, que ya reaccionaste también a lo de inflarte. No soy globo. No soy globo. Visibilizarte para la presidencia quitándose una amenaza en la Ciudad de México. Es decir, tú eras una amenaza para la Ciudad de México después de la elección del 2021. ¿Tú lo ves a Xochitl? ¿Por qué las grandes posibilidades de ganar la Ciudad de México y optar por la presidencia? Si pierdes, ¿con qué te quedas? Mira. Es mi siguiente pregunta. ¿Con quién? Creo que, en general, la percepción pública es Xochitl Galvez es algo aparte de los partidos. O sea, Xochitl Galvez se cuece aparte del PRI, se cuece aparte del PAN, que hay que aceptarlos y ser autocríticos. Han sido los partidos que, en buena medida, son responsables de la destrucción de este país, el PAN y el PRI. ¿Por qué con ellos? Porque, pues, con Morena tampoco. Y tampoco con ese PRI me quedo. Con ese PRI que buscaba la mejora de México. Me quedo con ese PRD que buscaba la justicia social. Y me quedo con ese PAN que busca el bien común, que busca la libre empresa. Esos principios yo me quedo con ellos. Ahora, ¿con qué personas? Eso es lo que hay que construir. Yo digo una cosa de broma. ¿Con quiénes no? Ni rateros, ni huevones, ni pendejos. Ni rateros, ni huevones, ni pendejos. Ni en el PRI ni en el PAN. A ver, te lo pregunto porque, a ver, tú contendiste, tú buscaste la gubernatura de tu estado, del estado de Hidalgo. Eras antipri. ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya perdonaste al PRI? A ver, yo no soy una mujer que se queda con otros. Yo creo que este país lo que necesita es una gran reconciliación nacional. Necesitamos dejar atrás las divisiones. Yo le digo a las familias, déjense de pelear por los políticos. No vale la pena que se sigan peleando. Vamos a poner en el centro cuáles son nuestros problemas. No sabes la crisis de agua en el norte del país. No tienes idea de los problemas que están viviendo algunas regiones de inseguridad que me dicen, por favor, pónganse de acuerdo. Por favor, lo que queremos son empleos. Lo que queremos es resolver nuestros problemas. Entonces, yo dejo atrás cualquier coraje, odio. Con tal de resolver eso. De resolver los problemas. Incluso lo que pasó con tu partido, Xochitl, porque en ese entonces dijiste, me sentí abandonada por el PAN. ¿Qué te hace pensar que hoy el PAN no te va a abandonar? Pues que hay que convencerlo. Ves a Krill declinando por ti. Un PRI rompiendo la alianza. Y entonces, sí, ya es compatible el frente opositor con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo resumirías eso? ¿Cómo lo ve la política, Galvez? Hoy estamos tres partidos. Yo te digo con qué PRI voy. Hay gente valiosísima en el PRI. A mí me parece que Enrique de la Madrid es un hombre valioso, que tiene experiencia, que debe de estar en este proyecto. A Beatriz le tengo un enorme cariño por los años. Beatriz me ayudó mucho a sacar la reforma constitucional. Hay que ir con los buenos PRI. O sea, a Bacler no lo invitaría a este gobierno. O sea, a esos personajes. Obviamente a Nacho Valle, que se robó la lana de Segalmex, tampoco. O sea, hay que invitar a las buenas personas. Y las buenas personas están en todos los partidos. Y yo le diría a MC que acaben de reflexionar. Y llegado el momento, si yo encabezo este frente amplio, hay que dialogar. ¿El presidente del PRI es de tu confianza? Yo a Alito lo conozco hace poco tiempo. Yo no te puedo hablar mal de él. Ahí está, amigos. Yo no te puedo hablar mal de Alejandro Moreno. Tiene confianza en Martín Cortés. Tiene confianza en su partido del PAN. Pues yo le diría a Xochitl Galvez que es una mentirosa. Porque es bien sabido de la historia del PRI. Se queda con los buenos del PRI. Y que me digan quiénes son los buenos. Porque los buenos supuestamente fueron los que los rompieron hace dos o tres semanas. Supuestamente no están de acuerdo con la manera de dirigir al partido del PRI por conducto de Alejandro Moreno. Bueno, entonces ella habla de una reconciliación nacional. Ella habla de que haya amor. Que no haya rencor. Entonces, así piensa gobernar. Gobernar de una manera rara. De una manera hasta cierto punto con mentiras. Porque todo este trayecto, esta burbuja que ha estado en su mundo. La última dos o tres semanas, pues siente ella que es la favorita de la alianza. No. Mire, lo que México necesita es tener menos políticos, ladrones que invadan impuestos. Que oculten empresas, que tengan negocios con los gobiernos. Y también algo muy importante. Todo el núcleo que maneja esta burbuja de Xochitl Gálvez es el medio operativo. Es el equipo que lleva a cabo la mafia del poder. Y Xochitl Gálvez sabe muy bien que dentro de ese grupo que está apoyándola para tener esa efervescencia, están los periodistas, algunos periodistas, algunos empresarios, que son manejados y manipulados por Claudio César González. Y que los partidos políticos simple y sencillamente están buscando. Más que nada, creo que minimizan la presidencia. Lo que van buscando es el Congreso. A ellos no les interesa ya la presidencia. Ellos saben que Xochitl Gálvez está, pues no está al cien cuerda. Porque cuando dicen una pregunta incómoda, todo lo resuelve corriéndose. Y cuando quieren atacar o le dicen algo de su verdad, de los partidos del PRI, del PAN, que no son confiables, enseguida se voltea y se va hacia los otros. Hay que ser frontal, Xochitl Gálvez. La verdad, esto que intenta hacer Xochitl Gálvez con ese proyecto que quiere cambiar la manera de cómo vive México, yo creo que lo que tiene que hacer Xochitl Gálvez es primero ser sincera, sacar todas sus empresas, sacar todos sus estados financieros, todos sus impuestos, y que realmente deje de hacerse la víctima y que deje de ser hipócrita. Así que yo sentí, la sentí muy incómoda, porque realmente si esta señora quiere ser presidenta, déjenme decirles que solamente va a quedar en eso, en su intención. Hará ruido, porque hará ruido. Y el ruido que es, es sopilotear. Acuérdense, cuatro años y medio, casi cinco años, todos, todos los medios tradicionales, los opositores, el PRI, el PAN, el PRD, Carlos Alarraqui, Kenia López, Lili, Tellez, Santiago, Gris, todos hicieron una cúpula. ¿Para qué? Para lastimar al presidente López Obrador. Lo intentaron de mil maneras, y el país está bien saludable en su parte económica, no hay perfección, esto es un proceso a largo plazo, no es un proceso nada más de llegar en cinco años. Estos cinco años el presidente lo que ha hecho es sacar y sacudir toda la pudrición política que hicieron estos gobiernos anteriores, donde implementaron organismos, donde implementaron instituciones a modo acorde para que se mantengan al poder por muchos años. Los mexicanos despertaron y dijeron, no señores, se acabó. Y ahora esos angelitos dicen, no, que ahora sí, ahora sí van a trabajar. ¿Saben qué? Están mal. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo, los invito a que compartan esta información, y que también me regalen su poderoso like, apoyen al canal Legión Vanguardia, suscríbanse, nos vemos en una próxima emisión. Adiós.